Por otra parte, un juez federal emplazó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, presunto líder de una facción del grupo criminal de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa, para que informe si está dispuesto a ratificar un nuevo amparo que fue presentado a su nombre para evitar su extradición a los Estados Unidos. Julio Pérez Dín, quien es juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal, informó que detectó que la firma plasmada en la nueva demanda de garantías no es igual a la estampada en otros amparos promovidos por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En la demanda presentada se reclama como actos de destierro, proscripción, deportación, expulsión o extradición al gobierno de Estados Unidos bajo cualquier título o condición. Gracias por ver el video.